¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, les estamos dando la bienvenida a esta, la primera emisión de Ahora Noticias arrancando semana, esperando que se quede con nosotros. Hay muchos temas que queremos compartirles ya en este 17 de febrero de 2020. Mi nombre es Pepe Hernández y quiero darle la bienvenida y presentar con muchísimo gusto a mis queridas compañeras que también le tendrán la información más importante de Tlaxcala, Susan Munguía y mi querida Aislelí. ¿Qué tal Pepe? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio, un placer estar con ustedes, empezar esta semana ya de febrero, vamos por la segunda mitad del mes y también recordarles y agradecer a toda la gente que nos sigue a través de la transmisión de Tlaxcala Televisión, así como también nuestras diferentes emisoras de radio, Radio Calculalpan, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y también a quienes nos siguen en redes sociales, Susan, muy buenos días. Así es, muy buenos días a Aislel, Pepe y por supuesto al auditorio, así es recordarle al auditorio que puede seguir esta emisión en vivo a través de la página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, puede ponerse también en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 246-46-615-47 o bien puede seguirnos también en la cuenta de Twitter como arroba Tlaxcala ahora. Vamos directamente a la información. Efectivamente, Susan, ahorita lo que es, hay con nosotros porque le tendremos lo siguiente, el Comité Técnico de Adopciones del DIF Estatal aprobó la preadopción de dos infantes, acto que encabezó Sandra Chávez Ruelas, presidenta del organismo asistencial. Por otro lado, consolida el gobernador Marco Mena con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, mesas de coordinación regional. Por otro lado, reporta Secretaría de Salud del Estado, finanzas sanas, temas que de verdad vale la pena conocer. Y además, mi querida Susan, nos tienes temas importantes en los deportes. Así es, Giovanni ya está listísimo con la información. Una muy buena noticia y es que los Pumas regresaron al liderato de la Liga MX. En la información nacional, estaremos comentando que el presidente López Obrador advierte a jueces y magistrados que se acabará la corrupción en tribunales. En información internacional, autoridades de Hubei responsables de propagación de COVID-19, así lo asegura el presidente de China, Xi Jinping. Bueno, pues ahí tiene la información que le vamos a tener en los próximos minutos de esta primera emisión de Ahora Noticias con mis compañeras. Ya lo escuchaba también, Giovanni Valdés se está preparando para tener lo más importante de los deportes. Quédese con nosotros. Muy importante informarle que a partir de este día, mi querida Susan, arrancamos con nuevo horario. Así es de 7.45 de la mañana, pero hasta las 8.45. Una hora de información en la que usted va a arrancar muy bien este día para que esté, por supuesto, bien informado con lo más importante. Primera mano del ámbito estatal, nacional e internacional, mi querida Susan. Así es, para que usted lo tome en cuenta, estos horarios lo estaremos acompañando desde las 7.45 y estaremos con usted hasta las 8.45. Nuestros cortes informativos de las 11 y de las 12 se mantienen en el mismo horario. Y también avisarle que ya comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como todos los lunes, que ya es costumbre. Hablará de quién es quién en los precios de la gasolina, el diésel y también del gas. Y si hay alguna información relevante, por supuesto que nosotros se lo haremos saber en esta mañana. Pero empezamos ya, Pepe, directamente con la información. Claro que sí, mi querida Aiza Vitorio, vamos a arrancar con la información. Y por supuesto, hablemos con lo que, bueno, le estábamos informando en el teaser, la información respecto a la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, quien encabezó la sesión extraordinaria del Comité Técnico de Adopciones, en donde se aprobó la preadopción de dos infantes. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la vigésima sesión extraordinaria del Comité Técnico de Adopciones, en la cual se aprobó el acogimiento preadoptivo de una niña de 10 años y un niño de 4 años de edad. Dentro del Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Sandra Chávez Ruelas, en su carácter de presidenta de la Junta de Gobierno del DIF estatal, destacó que el trabajo coordinado entre instituciones involucradas en los procesos de adopción, permitió que dos infantes se desarrollen dentro de una familia. Gracias a mi esposo, el gobernador Marco Mena, por su interés y su compromiso. También al equipo DIF, por seguir trabajando con responsabilidad, entrega y dedicación. Durante la sesión, Chávez Ruelas invitó a los padres de familia que participaron en el acogimiento preadoptivo a educar a los niños como personas conscientes, respetuosas, responsables y compasivas. Quiero decirles que todos sabemos que la tarea de ser papás presenta una gran oportunidad, pero también implica una enorme responsabilidad y un gran compromiso. La verdadera y profunda tarea es formar seres humanos conscientes, respetuosos, responsables, compasivos y libres. Pero sobre todo, enseñarlos a ser felices y esforzarse por alcanzar sus sueños. En su oportunidad, la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Marta Yolanda López, refrendó el compromiso del gobierno federal para continuar con la implementación de acciones que contribuyan a garantizar el derecho de los infantes a vivir en familia. Desde la Federación continuaremos trabajando en conjunto para la preservación y cuidado de la célula social llamada familia, la cual está constituida no solo por personas, sino también por el conjunto de sentimientos que los humanos reconocemos, como son el amor, la comprensión, cariño, ternura y unidad. Hoy tenemos la gran fortuna de celebrar las acciones que en coordinación Tlaxcala-Tamaulipas y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, llevamos a cabo para la consolidación de dos familias. En tanto, la directora general del DIF Estatal de Tamaulipas, Omeira López Reina, resaltó que Tlaxcala y Tamaulipas son las primeras entidades del país en generar un acuerdo que permitirá formar nuevas familias y garantizar un mejor futuro para niñas, niños y adolescentes. Luego de semanas de intenso trabajo y con el respaldo de DIF Nacional a través de la Procuraduría Federal, esto ha sido posible, a lo cual les agradezco muchísimo. Y no me queda más que darle las gracias por esta oportunidad de que seamos las primeras entidades federativas, seamos la primera entidad federativa en lograr un intercambio entre hijos y padres. Cabe señalar que la Reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permite que familias certificadas en el Estado de Tamaulipas tengan la posibilidad de realizar su proceso de preadopción en Tlaxcala. Como parte de la sesión, el grupo multidisciplinario que integra el Comité Técnico de Adopciones dio a conocer cómo fue la convivencia previa entre infantes y los padres para materializar el acogimiento preadoptivo de los infantes. En este sentido, el proceso durará 60 días y al cumplirse 30 días, los padres deberán presentar una solicitud para iniciar el trámite jurídico que culminará con una resolución que ordene la expedición del Acta de Nacimiento de los Niños. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En este sentido, la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Marta Yolanda López Bravo, reconoció el trabajo que se realiza en Tlaxcala para continuar formando nuevas familias. Durante su visita en Tlaxcala, la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Marta Yolanda López, celebró las acciones conjuntas que impulsa el gobierno de Marco Mena con el gobierno federal para garantizar a niñas y niños el derecho de vivir en familia. Yo creo que es un éxito muy grande porque, mira, si tenemos en muchos estados que hay muchos padres, tenemos niños que están por adoptarse, es una fortuna poder tener esta relación entre todos. Es una colaboración que espero que tenga frutos en otros estados para poder darles, restablecer ese derecho a los niños de vivir en familia. Recalcó que Tlaxcala y Tamaulipas son las primeras entidades del país en sumar esfuerzos para que niñas, niños y adolescentes encuentren un hogar basado en el amor y el respeto. La funcionaria federal reconoció el compromiso de la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, por salvaguardar la integridad de las niñas y niños tlaxcaltecas que se encuentran en el Centro de Asistencia Social. Pues son los primeros que nos dieron la apertura y la verdad, pues muchas felicidades, la señora Sandra es una persona maravillosa, pendiente de todos sus niños y pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí, de verdad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y es tiempo de conocer el mercado cambiario para esta mañana, sobre todo inicio de semana. Y bueno, pues le informamos que el dólar esta mañana se compra a 18 pesos con 10 centavos, mientras que a la venta en 18 pesos con 95 centavos. Por otro lado, el euro se compra en esta mañana con 20 pesos 11 centavos y a la venta, 20 pesos con 13 centavos, mínima la diferencia. Ahí está la información por si usted va a realizar este día el cambio de moneda. Y ahora es momento de conocer el estado del tiempo para este inicio de semana. En el estado de Tlaxcala se espera alcanzar una temperatura máxima de 29 grados. Aquí el pronóstico en el territorio nacional para que usted esté bien informado. Para este lunes, circulación anticiclónica mantiene tiempo estable con temperaturas calurosas y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. Se mantienen bancos de niebla matutinos sobre entidades del noreste, oriente y sureste del país, así como rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora en Tamaulipas. En el centro del país se espera cielo despejado, con ambiente templado por la mañana y cálido durante la tarde. Para la Ciudad de México se pronostica un día soleado con una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 9. Mientras que para el estado vecino de Puebla se espera una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 9 con un día soleado. En la capital de nuestro estado se prevén valores que alcanzarán los 29 grados y temperatura mínima de 7 mayormente soleado. En el centro del estado, para los municipios de Apisaco, San Pablo del Monte, Acuamanala y la región, se prevén valores que alcanzarán los 26 grados como máxima y mínima de 10 con cielo despejado. Para el oriente del territorio, los municipios de Terrenate, Alzayanca, Huamantla, Coapiaxtla y la región, se espera un día mayormente soleado con una temperatura máxima de 23 grados y temperatura mínima de 10. Mientras que para Calpulalpa, Nguayotlipa, Nanacamilpa, Españita y otros municipios de esa zona, se espera un día mayormente soleado, el pronóstico es de 23 grados como máxima y 9 como mínima. Finalmente en el sur de nuestro estado, para los municipios de Axocomanitla, Nopalucan, Ayometle y la región, se espera un día mayormente soleado con valores que alcanzarán los 25 grados y temperatura mínima de 11. Y vamos a temas de seguridad, porque el gobernador Marco Mena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal consolidan estas mesas de coordinación regional. El gobernador Marco Mena se reunió con el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Salvador Valencia Guzmán, para fortalecer el trabajo de las mesas de coordinación regional que permitan mantener los índices de seguridad de la entidad en favor de las familias tlaxcaltecas. Como parte de los acuerdos, se definió que un representante del Ejecutivo acuda de manera permanente a las mesas de coordinación para reforzar las labores de seguridad y salvaguardar la integridad de la población en el estado. Asimismo, deberá vigilar el cumplimiento de los acuerdos por parte de autoridades estatales con el propósito de agilizar los trabajos de seguridad. De esta manera, el gobierno del estado refrenda el compromiso de mantener a Tlaxcala entre las entidades más pacíficas del país. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En más de estos temas, la Oficialía Mayor de Gobierno capacitó a elementos de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Personal de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en el curso Calidad y Calidez en el Servicio, centrado en el desarrollo humano del personal, impulsado por la Oficialía Mayor de Gobierno. El jefe del Departamento de Planeación, Capacitación, Evaluación y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, Miguel Sastre, explicó los objetivos de la capacitación. Una de las finalidades de la calidad en el servicio, precisamente, es entregarnos con entusiasmo a las labores que cada día desarrollamos en beneficio de la ciudadanía, porque fundamentalmente esa es la tarea que nosotros desarrollamos como parte del servicio público. El curso, que tuvo una duración de 20 horas, fue clausurado por Renato Maldonado García, director de integración social del SECUTLAX IPN, quien deseó a los participantes que el conocimiento adquirido les sea de utilidad en lo laboral y en lo personal. Es la primera vez que tenemos este acercamiento, sobre todo a la confianza, agradecer a la confianza de la Oficialía Mayor, por depositar, valga la abundancia, la confianza en la capacitación al Centro de Educación Continua a través del Politécnico. Para nosotros es muy gratificante ver este tipo de muestras, sobre todo compañerismo, unión. Ese es el objetivo de SECUTLAX, que las capacitaciones sean integrales, que nos sirvan no solo para nuestro trabajo diario, sino que también nos sirvan para la vida diaria. El capacitador Roberto Martínez destacó los logros alcanzados. Nosotros logramos el objetivo de que todo el grupo de trabajo, 50 personas aproximadamente, tuvieran una sinergia y tuvieran un equipo de trabajo unido. Lo importante que trabajamos fue la imagen de la seguridad pública, la imagen hacia el ciudadano. Las actividades abordaron diversas dinámicas de trabajo, a las que se les podrá dar seguimiento a través de una segunda etapa. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcin. Pues ahí lo que viene, información muy importante. Ya es momento de hacer un corte, pero pues vamos a volver con más información. Así es, vamos a hacer una pausa, son las 8 de la mañana con un minuto, para que no se le haga tarde, Pepe, pero tenemos información al regresar. Sí, efectivamente, quédese con nosotros. Le vamos a tener temas importantes al regresar ya en unos instantes más. Entrada, bueno, pues le vamos a informar que el gobernador Marco Mena encabezó una reunión de coordinación con los programas federales en Tlaxcala. También le tendremos detalles de Ruta por tu Salud 2020, que por esta ocasión ya llegó al municipio de Tocatlán y le vamos a tener todos los detalles. Y además le hablaremos del convenio entre la Secretaría de Turismo del Estado y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo en España. Esto y mucho más. Al regresar, vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. A continuación le presentamos las breves de la seguridad. La Procuraduría General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación en contra de cuatro personas, puestas a disposición del agente del Ministerio Público por su presunta participación en el homicidio de un hombre por disparos de arma de fuego en el municipio de Apisaco. La tarde del 15 de febrero, el Servicio de Emergencias 911 reportó el fallecimiento de una persona del sexo masculino en la colonia Fátima. Elementos de la Policía Municipal de Apisaco, en coordinación con la Policía de Investigación, pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a José Antonio N. de 55 años de edad, José Miguel N. de 22, una menor de 15 años de edad y Sofía N. de 48 años, padre, hijo, hija y esposa, respectivamente. Asimismo, aseguraron dos armas de fuego que portaban José Antonio N. y José Miguel N. De acuerdo con las primeras investigaciones, los imputados comenzaron una discusión a bordo de su camioneta marca Acura color blanco con placas de circulación de Tlaxcala, con los tripulantes de una camioneta marca Dodge tipo Ram color rojo con metálicas del Estado de México cuando se dirigían a su domicilio. La camioneta marca Dodge le cerró el paso, por lo que José Antonio N. tomó un arma de fuego del interior de su automóvil y la accionó en contra de las víctimas, situación que le provocó la muerte a una de ellas. Por lo anterior, la Procuraduría Estatal se encuentra integrando la carpeta de investigación con el propósito de fincar responsabilidades y determinar la participación de cada uno de los imputados en el ilícito. En información nacional, el presidente López Obrador advierte a jueces y magistrados que se acabará la corrupción en tribunales. De gira por los estados de Jalisco y Guanajuato, donde inauguró cuarteles regionales de la Guardia Nacional este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo a jueces y magistrados que no se les va a permitir la corrupción ni la impunidad. No es amenaza ni siquiera advertencia, es nada más decirles que se acabó la corrupción, que ya no vamos a permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia, sentenció Andrés Manuel López Obrador. Sin citar en un caso en específico, el bandatario refirió en Lagos de Moreno, Jalisco, que mañosamente algunos integrantes del Poder Judicial integran malos expedientes para dejar en libertad a delincuentes. Y recibimos en este inicio de semana a Giovanni Valdés con todos los detalles de los deportes. Giovanni, muy buenos días. ¿Qué tal, Giovanni? Buenos días. ¿Qué tal, Islet? ¿Qué tal, Pepe? Te veo muy contentito, por cierto, Pepe, el fin de semana. Ya vamos varias semanas así, amigo. No fue la celebración del 14. Se salvaron, se salvaron. Se salvaron. Estando más alto de lo de... Hace frío, por eso yo no siento tanto el calorcito, porque en la cima se siente mucho el frío, mi querida. Ay, Pepe, por favor. Muy bien. Después de que el pasado viernes el equipo de León perdiera, pues dejó todo para que el equipo de Pumas lograra sin duda encontrar el camino al liderato en el infierno. Con una voltereta espectacular, los felinos vencieron tres goles a dos a Toluca y son líderes generales del clausura 2020. Con un doblete del argentino Juan Dineno, un par de atajadas de Alfredo Saldívar, el conjunto del Pedregal llegó a 14 puntos en el primer lugar tras superar la aduana de Algasufre. Las penas de Pumas en el duelo comenzaron apenas al inicio del partido cuando Toluca logró el gol más rápido del torneo con un pase largo que superaba la defensa y llegó hasta el delantero Manuel Giliote, pero posteriormente pudieron arreglar la situación a pesar de que Pumas estuvo insistente en el marco felino. Y pues de esta forma el equipo de Pumas que ahora comparte la planta alta con los equipos como el equipo América, así como también el León que se queda con 12 puntos, pues de esta forma suma nuevamente un tercer liderato. Recordemos que ya lo había hecho en las primeras jornadas, después una mala actuación pues le provocó que se mantuviera ahí, pero veremos cuánto le va a durar esta situación, sobre todo porque sí, es cierto, le jugó muy bien al equipo Toluca que terminó encima del marco felino, pero ya no le alcanzó para lograr el empate. Así es, y bueno también la tendencia dice, estaba yo checando la mañana que de los últimos 12 años, las últimas jornadas, siempre quien va en primer lugar en la jornada 6 que es la que acabó este fin de semana, tiene la tendencia marca a que sí clasifica a liguilla, eso no quiere decir que vayan a ganar, por lo menos estarán en la liguilla. Y sobre todo mi querido Guido, Pumas es líder solitario, el América está en tercera posición. No, en segundo, en segundo con 13 unidades, recordemos que ganó 2-0 al equipo Atlas con un doblete de Federico Viñas que le vino bien después de que regresó, inmediatamente se metió al campo y tuvo muy buena coordinación ahí con el joven Córdoba y pues yo creo que va a ser un equipo ahí que van a estar peleando tanto el América como el equipo del América y pues esperemos que Cruz Azul que también logre un triunfo pues lo veamos en la parte alta. Pues a ver cómo les va, a ver, a ver, ojalá los Pumas se mantengan porque son expertos en ya la jornada 10, la 11, ya los Pumas ya rezando para pasar. Por cierto, me encontré unos amigos el fin de semana que le van a los Pumas, todavía no se la creen los pellizquetes, dicen que todavía no se la creen. Fíjate cómo está, el Pumas siempre da de qué hablar mi querida, y que es mejor que arrancando hablando del superlíder en este inicio de semana mi querido Giovanni. Y cuando regresemos vamos a hablar de otro líder, pero en la Liga Primera estamos hablando de los coyotes que también hicieron lo suyo allá en casa en Anacamita. Perfecto, muchísimas gracias, Chío, regresamos contigo más adelante con más información. Claro que sí. Por lo pronto nosotros, auditorio, vamos a otros temas y le informamos que el gobernador Marco Mena encabezó la reunión de coordinación con los programas federales que se encuentran aquí en Tlaxcala. El gobernador Marco Mena encabezó la reunión de coordinación con los programas federales que se ejecutarán en Tlaxcala en 2020, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones en beneficio de las familias de la entidad. Durante la reunión con la delegada estatal de Programas Integrales para el Desarrollo del Gobierno Federal, Lorena Cuellar Cisneros, el gobernador Mena resaltó la importancia de este tipo de encuentros, los cuales resultan provechosos y fortalecen la coordinación con instancias federales. Marco Mena explicó que, a diferencia de otras entidades, en Tlaxcala de manera permanente se desarrollan mesas de trabajo sobre las estrategias federales que se implementan en el Estado para contribuir a elevar la calidad de vida de las familias. En la reunión estuvieron titulares de las dependencias estatales y funcionarios federales de diferentes áreas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Ruta por tu salud 2020 llegó este fin de semana al municipio de Tocatlán y ahí muchas familias se dieron cita precisamente para recibir todos los servicios integrales médicos que ofrece este programa. Vamos a ver los detalles. La Ruta por tu salud 2020 llegó al municipio de Tocatlán para brindar atención médica especializada a familias de esta demarcación. En representación del gobernador Marco Mena, el secretario de Salud, René Lima Morales, destacó que Ruta es un programa que tiene el propósito de ofrecer a los ciudadanos de cada región del Estado, la oportunidad de prevenir y tratar enfermedades. Porque efectivamente es un programa de salud pública, pero no solamente eso. Queremos que las personas del Estado de Tlaxcala se sientan apoyadas por nosotros y que efectivamente el apoyo sea tangible y sea demostrable. Lima Morales subrayó que, a través de unidades equipadas con aparatos sofisticados y personal médico, la población recibe atención especializada con estudios de laboratorio. En colaboración con otras dependencias, como la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, se entregan aparatos funcionales que mejoran la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad permanente o temporal. Incluso existe el módulo de Icatlax, que es el del corte de cabello. Eso es un servicio también muy útil. Por favor, ocúpenlo. Estoy viendo que nos acompaña día con día el módulo canino. Aprovechenlo también. Hay esterilización de perro y gato y también vacunación. Por favor, los servicios son para ustedes, son por ustedes. Por lo mismo, les invito a que hagan uso de esto. Difundan el mensaje de que estamos acá. Además, invitó a las mujeres a aprovechar los estudios de mastografía y papanicolao que se brindan gratuitamente y cuyos resultados se entregan en las mismas comunidades. En tanto, el alcalde de Tocatlán, José del Carmen Hernández, reconoció las acciones del gobierno estatal por acercar servicios médicos gratuitos a las familias de esta comuna. No me queda más que agradecerles nuevamente el servicio que nos están trayendo. Muchas gracias, bienvenidos. Y ciudadanos de Tocatlán, aprovechen al máximo toda la jornada que viene porque es una infinidad de servicios que traen, desde odontología y todo lo demás. En 63 días de operación, Ruta por tu Salud ha recorrido 15 municipios y brindado atención médica a 25 mil personas con 62 mil servicios, además de 7 mil 509 laboratorios y 5 mil 844 mastografías. Cabe señalar que la Ruta por tu Salud estará en Tocatlán hasta este lunes 17 de febrero y posteriormente se trasladará al municipio de Zompantepec. Aán Orales, Ahora Noticias. Y sobre el tema, la beneficencia pública del Estado, entregan esta ruta aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad. Como para dar los servicios que brinda la Ruta por tu Salud 2020, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado otorga aparatos funcionales a la población que lo requiera. La directora de esta instancia, Dibna Macías, resaltó que el objetivo es brindar a las personas mejores oportunidades de desarrollo y elevar su calidad de vida. Cuando llegan con nosotros se les facilita, desde luego cumpliendo los requisitos de un expediente para que se le haga entrega inmediata, como lo indica el señor gobernador, y se ayude a mejorar su calidad de vida, que es el objetivo principal. Explicó que la entrega de estas ayudas funcionales es evidencia de lo que se puede hacer cuando hay suma de voluntades entre instituciones. Realmente la institución de la Beneficencia Pública es coadyuvar en el aspecto de salud, en la parte de las personas más vulnerables. Ha habido una entrega en cada uno de los municipios que hay diferente variante. Hay municipios que nos han solicitado sillas de ruedas, hay municipios que nos solicitan con mayor prioridad bastones, andaderas. Y desde luego por una situación de discapacidad, llámese la edad o alguna situación de algún accidente o de nacimiento. La Ruta por tu Salud 2020 integra diversos servicios médicos gratuitos para ofrecer a las familias tlaxcaltecas la oportunidad de prevenir y tratar oportunamente enfermedades. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. Bueno, pues ya lo tiene, Ruta por tu Salud, una realidad y los tlaxcaltecas que se han visto beneficiados a través de este programa, bueno, pues ya están agradecidos, pero sobre todo beneficiados, han mejorado sin duda su calidad de vida y eso seguirá recorriendo diversos municipios todavía, así que estaremos aquí al pendiente para que usted, si tiene la oportunidad y si lo necesita principalmente, vaya y acuda a recibir no solamente estos servicios médicos, sino también brindan atención de otro tipo, mi querida. Así es, son unos servicios integrales los que ofrece Ruta por tu Salud 2020, acérquese, vamos a tener más de este tema al regresar para que usted precisamente conozca todo lo que ofrece y los beneficios que se obtienen. Vamos a hacer una pausa, pero saludamos antes en redes sociales, está ya conectado, visito Hernández, como todos los días, muy buenos días, también para Rocío Castro Lira y también está Román Arellano conectado en nuestro Facebook, vamos a una pausa, Pepe. Vamos a una pausa, mi querida Aiza Auditorio, regresamos con más en Ahora Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como ya lo hablábamos antes del corte, la Ruta por tu Salud 2020 continúa brindando servicios totalmente gratuitos, esta ocasión se encuentra en el municipio de Tocatlán y aquí le vamos a presentar a continuación cómo es que las familias beneficiarias están agradeciendo precisamente este servicio. Acercar servicios médicos hasta su municipio es una acción que refleja el interés del gobierno del estado por la salud de los tlaxcaltecas. Resaltaron pobladores de Tocatlán al recibir la Ruta por tu Salud 2020. Cesaria Galindo acompañó a su esposo, quien recibió atención médica, y le practicaron un electrocardiograma. Como ahorita venimos, gracias a Dios, está muy bien atendido todo, con mucha amabilidad. Eso es lo que queremos porque aquí empieza a cooperar la fe, cuando uno lo trata bien y todo. Y yo vine a acompañar a mi esposo, él es el que se va a curar. María Félix López recibió una silla de ruedas para su papá. Este aparato es una silla de ruedas, yo la solicité para mi papá, ya que él lleva aproximadamente 18 años con mal de Parkinson, y ya es muy difícil que él pueda tener movilidad. Me acerqué a la instancia a pedirlo y pues sí salí favorecida. Les agradezco demasiado a lo que es el señor gobernador por acercarnos a esta ruta de la salud. Silvia Galindo aprovechó el servicio de odontología y agradeció que se acerquen este tipo de servicios hasta su comunidad. Apenas voy a pasar a una consulta y voy a iniciar para un tratamiento, para un tratamiento médico. Están atendiendo muy bien y hay médicos especialistas para cada tipo de enfermedad que padezcamos dental, etc. Y todo están atendiendo muy bien. Los beneficios que ofrece Ruta por tu salud 2020 son acortar tiempos de atención, reducir los periodos de espera y generar ahorros a la economía de las familias, además de reforzar la cultura de la prevención de enfermedades. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Qué me parece si vamos a otro tema, pero que también tiene que ver con la salud? Es que la Secretaría del Ramo en el Estado registró finanzas sanas durante el 2019. Gracias a las buenas prácticas contables y transparencia en el manejo de los recursos públicos, la Secretaría de Salud y el OPD Salud de Tlaxcala reportan finanzas sanas durante 2019. Asimismo, se realizaron acciones en materia de infraestructura en salud, mantenimiento de unidades médicas y equipo médico que permitieron registrar de manera histórica un 0% de déficit presupuestal, con lo que se asegura el acceso efectivo y de calidad a los servicios de salud. La adquisición de medicamentos, material de curación y demás insumos también son parte del acceso efectivo para garantizar servicio médico a toda la población que no cuente con seguridad social. Como responsable en la distribución adecuada de los recursos y bajo la convicción y el propósito de garantizar finanzas sanas, la dependencia muestra eficiencia administrativa en total apego a las reglas de operación de las distintas fuentes de financiamiento, observando lo señalado en el acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa. Cabe señalar que durante 12 años la Federación y el Estado tuvieron que subsidiar financieramente a la Secretaría de Salud y OPD Salud de Tlaxcala al cubrir los déficit generados y evitar con ello presiones financieras y administrativas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Sobre el tema le presentamos la siguiente información. Desde 2002, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes a causa de esta enfermedad. Esta fecha, representada con un lazo dorado que simboliza la fortaleza y resistencia de los pacientes, se basa en dar a conocer que todos los infantes del mundo merecen atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, situación económica o clase social. El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil cobra relevancia al poder prevenir muertes por esta causa a través de un diagnóstico oportuno, disponibilidad y acceso a tratamientos y medicamentos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer infantil representa el 5% de todas las neoplasias malignas y cada año se incorporan 10 millones de casos nuevos, siendo la tasa de incidencia mayor entre los 4 y los 9 años de edad. En Tlaxcala, la Secretaría de Salud atiende de manera integral a 48 niñas y niños en el hospital infantil, brindándoles tratamiento de calidad, cuidados paliativos y apoyo a sus familias. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. A continuación le presento el avance que registra ya la carretera Tlaxcala-Apisaco. El pasado viernes concluyó la construcción del puente Ríos Aguapan, que forma parte de la modernización carretera que ejecuta el gobierno del estado a la altura del zoológico de Tlaxcala. Por lo anterior se llevaron a cabo trabajos de colado de la loza de aproximación, informó el residente de obra, Alfredo López. Ya la mayoría de trabajos ya se están confrontando en detalles. Ahorita estamos colando la loza de aproximación o loza de acceso. Esa loza nos va a ayudar para que cuando las unidades se aproximen al puente, que tenga la fuerza de empuje y ya le llegue menos fuerza de empuje al puente. Este tramo dará mayor fluidez al tránsito vehicular que se incorporará a la vía corta y que circula por la autopista San Martín Tlaxcala, por la comunidad de Tizatlán y por la carretera Apisaco-Tlaxcala. Así se concluye esta obra que forma parte de una de las prioridades del gobierno de Marco Mena en materia de infraestructura. Para avanzar en tiempo y forma, de acuerdo con el plan de obra, se cuenta con la asistencia de bandereros para poder dar mayor fluidez a los trabajos, así como seguridad a los 120 trabajadores que se encuentran en la zona. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Bueno, pues ahí lo tiene, avances importantes que sin duda van a beneficiar no solamente a quienes transitamos aquí en Tlaxcala, sino también de quienes nos visitan desde otros estados. Vamos a otras cosas, la Secretaría de Turismo del Estado y el Ayuntamiento de la Talavera de la Reina y el Puente de Arzobispo en España, bueno, pues firmaron un convenio de colaboración y aquí le presentamos los detalles. La Secretaría de Turismo del Estado firmó un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, España, como parte del intercambio, salvaguarda y difusión de los procesos artesanales de la Talavera que se realizan en México y el país europeo. En el evento que se realizó en el antiguo Salón de Plenos, la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, destacó que Tlaxcala cuenta con una larga tradición en los procesos artesanales de la cerámica, que se han heredado por generaciones durante 500 años, lo que representa el mestizaje y una oportunidad de construir alianzas desde realidades distintas para preservar esta importante actividad que es un orgullo para los tlaxcaltecas. La funcionaria estatal agradeció el trabajo que realizó el Ayuntamiento de Talavera y el Puente del Arzobispo para obtener la declaración de la UNESCO en conjunto con los estados de Tlaxcala y Puebla y reconocer al proceso artesanal de la Talavera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Alvarado Varela indicó que este reconocimiento permite que los artesanos y talleres preserven esta tradición, además de recuperar diseños antiguos, establecer lazos a favor del patrimonio inmaterial de la entidad, cumplir con los compromisos que se acordaron en la ciudad de Bogotá, Colombia y seguir hermandando a las ciudades involucradas. En su oportunidad, la alcaldesa de Talavera, Tita García Eles, señaló que la colaboración mutua entre ciudades de México y España continuará para lograr que las técnicas perduren a lo largo del tiempo y garantizar un relevo generacional en los municipios y ciudades implicadas. La alcaldesa de Talavera refirió que con esta labor, el comité que se va a construir en Talavera abrirá un camino para reconocer el papel que la Asociación Tierras de Cerámica ha tenido en todos estos años como impulsora de diferentes acciones. García Eles informó que el objetivo de esta iniciativa es posibilitar la exposición y venta de piezas cerámicas de los artesanos y ceramistas españoles en ferias y eventos en México y viceversa. Con información de la redacción, Ahora Noticias. La Coordinación Estatal de Protección Civil certificó a diferentes empresas asentadas en la entidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Cívica entregaron una triple certificación en materia de protección civil a 24 empresas asentadas en la entidad. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, destacó que la Administración Estatal trabaja de la mano con el sector empresarial para dotarle de herramientas que permitan su crecimiento. Esa es una indicación del señor gobernador Marcomena en el cual brindemos todo el apoyo a las empresas y esta es una manera de vincularnos con ellos, de ir de la mano con el acompañamiento que se les viene dando en el día a día. Entonces, siguiendo las instrucciones del señor gobernador, les estamos dando cumplimiento para que sea más fácil la elaboración de los programas, la aceptación. Las certificaciones fueron otorgadas por la Secretaría de Educación Pública Federal a través de la certificación y evaluación de competencias laborales cívicas correspondientes a la elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones para dependencias y organizaciones, elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo y atención de primeros auxilios a la persona afectada o lesionada. El director de la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencia Laborales Cívica, José Luis Salazar, resaltó que Tlaxcala se ubica a nivel nacional como una de las entidades que más crece en el ámbito industrial. En esta sinergia obviamente es con el objetivo de ponderar la productividad a nivel estatal. Un resultado de ello es que vimos que en los últimos informes financieros que Tlaxcala es uno de los primeros lugares en inversión y en productividad. Obviamente es resultado de este tipo de sinergias. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Temas importantes que sin duda valen la pena y que demuestran que Tlaxcala se sigue fortaleciendo en diversos rubros, mi querida Ays. Así es, estos temas son totalmente importantes. Vamos a hacer una pausa, Pepe, pero antes saludamos en Facebook a quienes están conectados, José Adán López Hernández, que pide un saludo y nos está viendo desde San Juan Huat 5. Un saludo muy grande para ti y para toda tu familia. También Maribel López, Felipe Flores, que nos saluda desde Estados Unidos y pide saludar a todas las personas de Contla, de Juan Cuamazzi, que también está ahí su familia. Y saludos porque ya también se acerca el carnaval. Así que, Felipe, no te pierdas nuestra transmisión. El jueves estaremos por Tlaxcala Televisión dando a conocerle todos los detalles del desfile de carnaval en punto de las 16 horas. Y también saludamos a Mari Sochipa, que nos desea un excelente y bendecido inicio de semana a todo el auditorio y, por supuesto, al equipo de Ahora Noticias. Claro que sí, Mari. Muchísimas gracias por seguirnos. Regularmente estás en sintonía con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por arrancar la semana con nosotros, al igual que muchos que no solamente nos están viendo en Facebook, sino también en Radio. Muchas gracias por ello. Quédese con nosotros cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos. Es breve. Vamos a regresar con mucho más en Ahora Noticias. 8 de la mañana con 33 minutos y es tiempo de ir a nuestro reporte real, porque estamos arrancando bien la semana y queremos hacerlo de la misma manera mientras estamos manejando. Y por eso saludamos con mucho gusto a Rogelio Hernández, recordemos, es jefe de imagen institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Rogelio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué reporte nos tiene? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los historios de Ahora Noticias. Y comentarles que, como todos los lunes, por entrada de los alumnos y todas las personas que van a ya a sus trabajos, el tráfico se está un poco cargado. Bueno, uno de esos puntos es, de lugar que se conocen como la bici, con dirección aliste, este tramo se encuentra con los lentes, por lo que pedimos a los conductores que firman sus marcas opciones. También, de igual manera, sobrevolver perfeites para introducir con Guerrero y volver a Puebla, con dirección al Tuebol, también se encuentra un poco cargado la circulación, independientemente de los trabajos que se están llevando a cabo ahí en la Secretaría Caminera, porque también les pedimos a los conductores de ciudadanía en general tomar los detalles de vida. Finalmente, lo que es el número 4 de la ciudad, por entrada de los alumnos, se encuentran un poco de tráfico. Ya elementos de la Dirección de Vialidad trabajan en el hogar, en los principales accesos a estas instituciones, para precisamente utilizar ese tráfico. Y recordarles a todos los ciudadanos y conductores, que, por favor, respeten los señalamientos viales y recuerden la importancia del uso del cinturón de seguridad. Ese es el reporte. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tiene auditorio. Este reporte de Rogelio Hernández, para que usted maneje bien, sobre todo si se encuentra en carretera, si nos escucha en radio. Bueno, pues recuerde que siempre hay alguien en casa esperándolo. Muchísimas gracias, Rogelio. Nos estamos saludando el día de mañana. Hasta luego. Buen día. Vamos con la información internacional. Autoridades de Hubei fueron las responsables de la propagación de COVID-19. Así lo declaró el presidente de China, Xi Jinping. El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su gobierno llamó desde el 7 de enero a contener el brote del nuevo coronavirus, pero que las autoridades de Hubei no atendieron la orden en su momento. Fue hasta el 22 de enero que la provincia de Hubei tomó las medidas necesarias para que se contuviera de forma correcta el ahora conocido como COVID-19, aseguró Xi en un discurso ante el Politburo del Partido Comunista de China. El discurso señala que el gobierno tiene un registro preciso de las condiciones actuales de la enfermedad y su avance por el país bajo la administración del Partido Central. Por ello, las fallas producidas en la provincia de Hubei son responsabilidad de la unidad del partido en la zona, que no realizó las medidas de prevención necesarias y propició que continuara el contacto entre los ciudadanos. Durante esta semana, se advirtió del cambio de liderazgos dentro de la sección del partido que regía en la provincia de Hubei, donde se encuentra la comunidad de Wuhan. Fin de la cuarentena por el coronavirus para los evacuados de Wuhan en Francia, Bélgica y Alemania. 120 recluidos en un centro vacacional cerca de Marsella han recuperado este domingo la libertad después de comprobarse que no han sido contagiados. El viernes se habían marchado otros 180. 122 alemanes han también abandonado el cuartel militar de la ciudad de Emersheim. Y en Bélgica, 8 de los 10 repatriados se han despedido afectuosamente en un hospital militar de Bruselas en el que cuentan haber forjado grandes amistades. Dos aviones esperaban en Tokio la evacuación de más de 300 estadounidenses del barco que serán repatriados. Tenso encontronazo en Chile entre dos grupos de manifestantes. Este sábado, un millar de personas salieron a las calles de Santiago mostrando pancartas con la fotografía del dictador Augusto Pinochet en contra de una nueva constitución. Se sitúan en frente del sector social que reclama la reforma de la carta magna heredada de la dictadura en la que es una de las mayores demandas gestada por la crisis social que sufre el país desde octubre. La tensión creció cuando la marcha se juntó con una protesta contraria convocada en las redes sociales a favor de una nueva constitución. Algunos se enzarzaron en discusiones y provocaron bloqueos del tránsito. La policía los disolvió con cañones de agua y gases lacrimógenos. Las miradas están puestas ahora en el 26 de abril cuando se realizará un plebiscito para definir si se redacta o no una nueva constitución. El ministro de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de India, Somitra Dasgupta, destacó el compromiso de su país con la protección de la vida silvestre que está arraigado en su constitución. Al dar la bienvenida a los asistentes de la Conferencia de las Partes COP13 del Convenio para la Conservación de Especies Migratorias, destacó la importancia de las alianzas comunitarias para la conservación de la vida silvestre. Enfatizó que ha visto ahora a antiguos cazadores furtivos transformados en protectores de la vida silvestre. Jögen Flasbart, ministro alemán de Medio Ambiente, enfatizó que el convenio puede actuar como embajador del multilateralismo, ya que es fácil entender por qué se requiere la colaboración entre los estados para proteger las especies migratorias. La COP13, que inició este sábado y concluirá el próximo 22 de febrero en Gandhinagar, India, bajo el lema Las especies migratorias conectan el planeta y juntos les damos la bienvenida a casa, buscará destacar la importancia de la acción colectiva para proteger a las especies. Claro que sí, 8 de la mañana con 39 minutos y es tiempo de recibir nuevamente a nuestro amigo y compañero Giovanni Valdés. Mi querido Gio, en esta ocasión nos traes temas interesantes y muy importantes, sobre todo de lo acontecido este fin de semana en Tlaxcala. ¿Qué les parece si hablamos de lo acontecido en Liga Premier, sobre todo porque el equipo de Coyotes recibió a Interplaya del Carmen? ¿Qué les parece si vemos lo que aconteció allá en Anacamilpa? Claro que sí, Giovanni, adelante. Pues vamos a esta información porque rescató al equipo de Coyotes dos puntos ante los caribeños. Interplaya del Carmen puso en predicamento a los Coyotes de Tlaxcala, rescataron dos puntos en la actividad de la jornada 18 de la Liga Premier. Vinieron detrás para lograr el 2-2 y en tanda de penales, Jared Muñoz se vistió de héroe al detener tres penales y darles el punto extra. La tarde lucía sin complicaciones para los anfitriones que desde el minuto 32 lo ganaban con gol de penal de Martín Abundis. La alegría duró poco ya que al minuto 62 Aarón Martínez dio el empate a uno. La visita dominó, estuvo cerca del segundo gol, pero falló la puntería. Los caribeños minutos más tarde vieron justo pago al esfuerzo puesto en cancha. José Inés Lomeli remató el balón que rebotó en poste para vencer al portero, Jared Muñoz, y dar el 2-1. Los Coyotes ingresaron a Iván Zamora y Omar Rodríguez, pero no mejoraron. Fue hasta el minuto 78 que ingresó el talismán del equipo, José Peña, que se vieron más ofensivos. Ingresó par de ocasiones a línea de fondo y al minuto 90 remató de cabeza para hacer el gol del empate a dos y obligar a disputa del punto extra por la vía penal. Ahí Jared Muñoz se lució al detener tres penales y dar el extra por marcador de 3-2. Sí, claro, más que nada saber con qué pie iba a patear, pero mira, gracias a Dios el resultado, no es lo que queríamos, pero bueno, sacamos los dos puntos en casa. Los Coyotes de Tlaxcala descansarán en la siguiente jornada para preparar el partido ante Cruz Azul Hidalgo en la jornada 20. Ahora hablemos de voleibol, porque están alistando para los Juegos Nacionales, ya están tomando algunas determinaciones que tendrán equipos competitivos. El voleibol culminó proceso selectivo rumbo a los campeonatos de federación CONADE 2020. El presidente de asociación Juan Andrés Barrios Vicencio reiteró que la asistencia se garantizará para los equipos que presenten nivel óptimo de competencia. Sí, claro, aquí estamos viendo calidad, ya no tanto cantidad, qué bueno que ya tenemos más equipos y son equipos que tienen competencia, entonces sí, vamos a ver qué categoría vamos a llevar a Juegos Nacionales. En la rama femenil, el 90% de jugadoras cuenta con experiencia. Vienen de procesos de entrenamiento y participaciones continuas en ligas, así como campeonatos regionales. Ya tiene que ser una jugadora bien completa, ya el voleibol se está jugando demasiado rápido, tiene que tener una versatilidad en el juego, tener conocimientos, tener una pequeña experiencia, saber controlar un balón desde un servicio. Los selectivos estarán conformados por 16 integrantes. El trabajo que se efectúe en las concentraciones determinará los 12 finalistas de cada sexteta. Y ahora hablemos del medio maratón de Guadalajara porque el seleccionado olímpico Juan Luis Barrios adjudicó el tercer lugar de esta competencia, único en México con la etiqueta de oro. Barrios llegó a la meta tras parar el cronómetro con un tiempo de una hora, dos minutos y 27 segundos, registrando su nueva marca en Tierras Tapatías. El keniano Benson Kipruto fue el primero en cruzar al llegar a la meta con 14 segundos antes que Barrios, seguido de su compatriota Joffrey Kimutay, quien lo peleó codo a codo el título. Mientras tanto, en la rama femenil también dominaron las africanas. La keniana Lucy Cheruyoj se coronó con una hora, 10.52, mientras que el etíope Belasnai O'Hirana cruzó la meta en tiempo de 1.10.56, seguida de la keniana Windray Mora con 1.11.14. Y de esta forma, el múltiple medallista en Juegos Panamericanos y Centroamericanos volvió a ser protagonista. Recordemos que lo había ganado en el 2015 y el 2016, esta justa tapatía, y hoy se está preparando para Tokio 2020. Hasta aquí la información, compañeros, de la actividad deportiva de este fin de semana. Excelente, Giovanni. Muchísimas gracias. Nos saludamos el miércoles, pero también hoy tienen programa de deportes, ¿verdad? Claro que sí. Estaremos hablando de todo lo acontecido en el fútbol mexicano, así como de las actividades que se celebraron en la entidad. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Gio. Hasta luego. Y nosotros vamos a continuar con información rápidamente. Susa nos tiene detalles nuevos acerca de lo taurino. Así es, vamos a más informaciones que en Tlaxcala ya se aplica el nuevo reglamento para eventos taurinos. Aquí le presentamos los detalles. El director del Instituto de Desarrollo Taurino, Luis Mariano Andalco López, dio a conocer que el reglamento taurino, publicado en el periódico oficial en julio de 2019, ya se aplica en espectáculos taurinos en Tlaxcala. Resaltó que el documento tiene por objetivo consolidar y diversificar la oferta turística de Tlaxcala a fin de posicionarla entre las más atractivas del país. Que el propio gremio taurino sea quien fortalezca realmente este reglamento que va a ayudar a mucha gente y darle esa seriedad a la fiesta de los toros. Tlaxcala es reconocido a nivel internacional por su tauromaquia, por su fiesta, por los toros, las ganaderías, matadores emblemáticos. Entonces sigamos teniendo a Tlaxcala en esa altura. El reglamento para espectáculos taurinos en Tlaxcala está integrado por 116 artículos y tres transitorios, contemplados en 12 capítulos. Hay varias modificaciones. La de entrada y la que tiene mayor fortaleza precisamente es la del no toro de regalo en las corridas. Ya se valora en los festivales taurinos si el juez tiene el criterio y decide que el novillo por parte del aficionado no se mate o no, también está. Los festivales de niños de escuelas taurinas no se matan los herales. Esta medida tiene como fin regular las actividades taurinas y fortalecer e impulsar la fiesta brava en el estado. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Bueno, pues ahí lo tiene la información, mi querida. Es temas importantes. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya es momento de despedir esta primera emisión de Ahora Noticias. Le recordamos, Pepe, los horarios nuevos de nuestra primera emisión. Sí, efectivamente, porque si usted está diciendo ya están terminando temprano, ¿qué está pasando? No, no, no. Si usted nos está apenas sintonizando, le recordamos que estamos arrancando nuevos horarios en varios programas. Este, el de la primera emisión, el matutino, está de 7.45 a 8.45 de la mañana. También el de la emisión vespertina tiene cambios para que también esté muy pendiente. Pero bueno, hasta aquí nosotros cumplimos con informarle, esperando que le haya agradado, tal y como a nosotros también nos gustó, mi querida. Claro que sí, nuestros cortes informativos en punto de las 11 y del mediodía. Despedimos también esta mañana a Susan. Muy buenos días, Susan. Que tengan un excelente día, compañeros. Nos estamos saludando el día de mañana. Excelente. Pues muchísimas gracias, gracias, auditorio, por estar con nosotros. Nos despedimos de esta primera emisión. Efectivamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!